¿Qué es la marca blanca? Es más barata, sobre todo el precio, y más ahora con la crisis, que te dan más o menos la misma calidad y el precio es bastante más barato. Bueno, yo pienso realmente que hay alguna, depende de lo que vayas a comprar, tiene más calidad o menos calidad. No siempre, es que yo hay cosas que sí que compro y son incluso iguales. Pues no encuentro ninguna, lo que pasa que como muchas veces te fías de la marca que ya es conocida, pues sí, claramente. Bastante, está mucho mejor, vamos, a mí me gustan más. Sí, depende de la marca blanca. Pues no, porque a mi marido precisamente los yogures del Carrefour le encantan. El shampoo de los niños del pelo, el tomate frito, así cosas muy específicas. El café. Limpieza tanto de ropa como de cuerpo. Bueno, la verdad es que hay algunas cosas, por ejemplo, yo qué sé, el aceite. Nosotros compramos, por ejemplo, la giralda o carbonel de toda la vida y no compramos aceite de marca blanca. Tampones y compresas. Casi lo que es de propio, no sé, lo que es para el cuerpo, así, me fío más de las otras. No, depende de la marca blanca, pero yo creo que no, que básicamente es sí mismo. No, no, ya es que las he consumido, las he cogido desde hace muchos años. Cuando iba a ir al Mercadona, sobre todo, que me gusta mucho ir. Siempre compro marca blanca. Sí, mi madre ha empezado a comprar más. Más o menos uso las mismas que antes.